Música Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor Yo lo podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero, no No quiero llorar No, no, no No, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor